La niña podría haberse afectada con su ausencia. Elifrancesca no ha extrañado a su padre en todo el tiempo que él ha estado ausente. Porque es muy pequeña, pero espera que crezca. Te va a preguntar por su papá. Sí, le voy a decir la verdad. Que su papá prefirió hacer su vida con otra mujer. ¿Te parece justo la actitud que estás tomando, Grace? ¿No le parece justo que le hable con la verdad? Pero si le dices eso de su padre, va a terminar odiándolo. ¿Y qué pretende? ¿Que le mienta? Que haga como si no hubiera pasado nada. No, no, no pretendo eso. Solo quería que intentaras salvar tu matrimonio. Yo he intentado. He perdonado muchas veces. Muchísimas. Más de las que hubiera querido. Pero esta vez no pienso ceder. Entiendo que no quieras concederle el perdón a Nicolás. Pero si él viene realmente arrepentido y te pide perdón, sí te amistaría, ¿verdad? Señora Francesca, no pienso disculpar a Nicolás. Nunca. No seas drástica. No soy drástica, soy consecuente. Y espero que Nicolás también lo sea. Nicolás se va a arrepentir toda su vida. Bueno, ese no es mi problema. Dale una última oportunidad. No quiero saber nada de él. Ahora para mí es el innombrable. Y le digo otra cosa. Ahora estoy dispuesta a firmar el divorcio. ¿Y hace cuánto tiempo estás en la gerencia? ¿En la gerencia? No mucho. ¿No? No creas que toda la vida he ocupado puestos gerenciales. Ahora me he visto como un buen terno y tomo champán, pero no ha sido nada sencillo llegar a donde estoy. Empecé desde muy abajo. ¿Qué hacías antes de trabajar en la constructora? ¿Qué hacía? Ella me dedicaba a la venta de insumos para la industria textil. Increíble. Lucho González, vendedor de insumos. Era un trabajo muy emocionante. ¿Ah, sí? Sí. Tenía que saber a la perfección todos los catálogos y las instrucciones de uso de los insumos chinos. ¡Oh! Qué buenas épocas aquellas. Monsepú, Yungullo, Talara. Tantos lugares recorridos. Tantos amigos. Pero ahora me imagino que tu trabajo es mucho más emocionante. Además que mejor remunerado. Bueno, no me puedo quejar. Ahora la vida me sonríe. Y te va a sonreír aún más. Te lo mereces. Gracias. Salud por eso. Salud. Salud por tu nuevo centro comercial. Y por el éxito de la constructora. Salud. ¿Me disculpas un momento? ¿Debo ir al baño? Sí. ¿No te vayas a ir? No, ahora te espero. Aló. Sí. Ya te dije que no me llamaras. Sí, sigo reunida con él. Te vemos luego. Chau, chau. no puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué? Teresa, Cásate conmigo Hombre, parece que al final sí va a salir la mercadería Teresa, tú no te puedes casar con Manolo, pues Tú cállate, Tito Aburre, hombre Teresa, quiero que seas la mujer de mi vida La mujer que me acompañe La madre de mis hijos Ay, qué hermoso Qué cosas tan bonitas dices No, bonito es lo que tú me haces sentir Me haces sentir cosas acá Acá, en el estómago Y no ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo con el corazón? Te lo estás diciendo con el hígado, no, de que estás borracho Yo no estoy borracho, hombre Yo no estoy borracho Yo estoy... ¿Dónde estoy? No, yo no estoy borracho Está bien ¿Está bien? Mi sentimiento hacia ti es eterno Tito, resignate Compadre, no seas perro del hortelano, caballero La ropa que tengo yo no me gusta para nada ¿Qué pasó de moda? Quiero la ropa de París ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Oh, my! Creo que el hijo de Peter y Teresa se piensan casar Seguro lo están haciendo para opacar tu boda Necesita Acepta este anillo En señal En señal de nuestro ¿Dónde está el anillo que le compró a Rubí? Ya se lo robaron ¡Oye, devuelve el anillo a Rubí, compadre! ¡Devuelve el anillo! ¡No, no! Se lo vendía a juez Ese juez es bien gracioso ¿Dónde hubo cuello, papá, queda? ¿En qué está? ¡Ah, no, no, no! Teresa ¿Acepta? ¿A dónde? ¿Qué le doy? A ver, esta vaina ¿Qué pasa? ¡Cállate la boca, hombre! Teresa ¿Acepta? Esta chapita Es señal De nuestra unión para siempre Ay, ay, Manu Me tomas por sorpresa No sé qué decir Está bien, acepto ¡Acepto! ¡Acepto, Manu! ¡Acepto, Manu! Mi boda no será opacada por ese Mi boda será espectacular Y tú, my best pinky friend Serás my wedding planner ¡Acepta! ¡Acepta! Tengo que reconocer que desde que Isabela y yo hemos regresado a un secho nuestro mejor esfuerzo Y después de ese viaje que hicimos juntos a Laguna Azul Todo ha mejorado Qué bueno, Nechita Me alegro mucho por ti Bueno, por ustedes, ¿no? Porque se nota que se quieren mucho, que hacen una bonita pareja Así es, gracias, Gladys Sí, ese viaje le da otro rumbo a nuestras vidas Sí, bueno Laguna Azul es muy mágica, ¿no? Sí Lo es Lo es Adelante Eh, señor de las casas Necesito que firme estos papeles Ahora no puedo, estoy ocupado Lo siento, señor de las casas Tengo que entregar estos documentos hoy a la notaría Son muy importantes Es para la licitación del proyecto de las Islas de San Carlos Dame un minuto, ¿sí? No, más bien, discúlpame tú Yo no quiero interrumpirte No, Gladys No me estás interrumpiendo Solo un minuto, nada más Es que yo solamente vine a traerte los fones Y a desearte mucha felicidad en tu matrimonio Permiso Gladys, espera Gladys, quiero ir a ver a Otto ¿Cuándo puedo verlo? Ah, cuando quieras Eh, solo tienes que cruzar la pista Porque me estoy quedando en la casa de los González Ah, eso haré, eso haré Ya, chao Chao, Gladys Gracias por la visita Por Juanes ¿Ya no habías terminado? Fuera de acá Y llévate todo eso Lo siento, Gladys Pero entre el amor verdadero y el dinero Me quedo con el dinero Normalmente me llamas antes de venir, ¿no me llamaste? Bueno, si te llamaba no hubiese podido darte la sorpresa ¿Sorpresa? ¿Para mí? Tal vez Ay, dime Ay, una pista ¿Quieres una pista? Dame un beso Muy bien Haz tus maletas Ay, ¿no vamos a ir de viaje? No sé, por qué ser ¿A dónde nos vamos a ir? Ya lo sabrás No, 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 Joel, mira, no cuelgues ¿Ya? Yo sé que tú necesitas mi ayuda Si, si es que tú la aceptas Yo te prometo que no le voy a decir nada a Fernanda Y que te voy a dejar de molestar ¿Qué dices? ¿Qué dices?